Todos los días es un gusto poder saludarlo en este viernes, ya iniciando el fin de semana con muy buenas temperaturas. Tenemos al momento 26 grados centígrados en el termómetro, predominando un cielo mayormente nublado. Estas mismas condiciones, en el transcurso de la tarde la temperatura máxima alcanzando los 28 grados centígrados y en el transcurso de la noche nuevamente se viene un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 23 grados centígrados. También le informo para el día de mañana sábado, nos esperan temperaturas calurosas, superando los 30 grados centígrados. No tenemos pronóstico de lluvia activo, pero estas condiciones de cielo cambian a partir del día domingo en el transcurso de la madrugada. Hay pronóstico de lluvia activo y el día lunes podemos estar amaneciendo con lluvias intermitentes, esto en un 40% el pronóstico de lluvia. La temperatura máxima de 26, mínima oscilando de los 18 a los 19 grados centígrados. Ya para el día martes seguiremos en las mismas condiciones, cielos mayormente nublados. La temperatura máxima de 24, mínima desciende hasta los 17 grados centígrados. Y ya para el día miércoles nuevamente hay pronóstico de lluvia activo hasta en un 10 o en un 20%. Es bastante bajo, más no se descarta y las temperaturas por la mañana van a estar bastante frescas, oscilando de los 15 a los 16 grados centígrados. Pasemos también para el resto del estado y nuevamente ya para el sur de Nuevo León, para el municipio de Galeana, para Doctor Arroyo. Hay temperaturas bastante frescas, oscilando de los 14 a los 15 grados centígrados. Y en el transcurso de la tarde la temperatura máxima estaría alcanzando los 32 grados centígrados. Allá para Lampazos, que es la más alta de la localidad. También para Coahuila, estas mismas condiciones de cielo, muy escasa nubosidad. La temperatura máxima oscilando de los 25 a los 30 grados centígrados. Allá para Torreón es la más alta. Pero precisamente para Torreón no se confía. En el transcurso de esta tarde hay temperaturas calurosas. Pero nuevamente por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 13 grados centígrados. También para Tamaulipas, allá para Nuevo Laredo, un cielo mayormente nublado predominando. La temperatura máxima, que no baja de los 27 grados centígrados. Precisamente para Miguel Alemán, la temperatura máxima de 32. Y en el transcurso de la noche el termómetro variando de los 21 a los 24 o 25 grados centígrados. Por último, le informo que en el territorio tejano, para San Antonio, para Dallas y para Laredo, un cielo parcialmente nublado. El pronóstico de lluvia se mantiene activo hasta en un 20%. La temperatura máxima alcanzando los 31 para McAllen, que es la más alta de la localidad. Y nuevamente ya para Dallas, la temperatura y el ambiente va a ser bastante fresco, oscilando el termómetro de los 14 a los 15 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante. Por lo pronto vamos con Antonella, que tiene una muy buena información. Amigos, me encuentro en Camisería México.